Yo no recuerdo, no lo recuerdo. El diputado por el partido GANA, Guillermo Gallegos, dijo este lunes no recordar que la Constitución especifica que los magistrados para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deben ser elegidos de una lista presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Según el artículo 186 de la Constitución de El Salvador, que fue la base que tomaron los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN, para destituir a los magistrados, establece literalmente que la elección de los mismos será de una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura. Sin embargo, Gallegos, quien a pesar de que cumplirá su séptimo periodo como diputado y ha participado en igual número de elección de magistrados, dijo. Yo no recuerdo que diga la Constitución que tiene que ser de la lista del CNJ. No lo recuerdo, pero en todo caso era urgente elegir Sala de lo Constitucional porque no podía quedar acéfalo. Igualmente era importante elegir Fiscal General de la República y sobre todo esto lo reviste que tiene una mayoría calificada y tiene una fuerza legislativa importante como para que ellos puedan asumir sus cargos. Entre los cinco nuevos magistrados se encuentran abogados que han formado parte de dependencias del Estado durante la actual administración de Nayib Bukele.